y qué pasa mi gente les habla barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo y en este caso estamos en car of duty world war 2 que vaya nombre es que me costa pronunciarlo world war 2 pues nada os dije por la comunidad en eso de las encuestas y tal si queríais que os subiera una serie en la cual pues jugar a una partida con un arma que vosotros me dijerais y me dijisteis que sí y me dijisteis que jugar a la primera partida con la ppsh que es mi arma preferida yo pensaba que íbais a poner algo difícil en plan la pistolita o yo que sé pero de momento me habéis dicho la ppsh así que la primera partida la voy a hacer con la ppsh y en la de arriba a la derecha de la pantalla en donde hay una y de información si clicáis tenéis una votación para votar cual queréis que sea la próxima arma teniendo en cuenta que tengo un nivel ahora mismo bajo porque he subido de prestigio y entonces podréis decidir seguramente os pondré pues alguna de estas que tengo desbloqueadas alguna de estas que pueda desbloquear alguna de estas alguna de estas o alguna de estas vosotros decidiréis vosotros decidiréis como digo esta es mi arma preferida la tengo en oro y al máximo de prestigio y la aero transportada también al máximo y todo pero bueno da igual vosotros me habéis dicho que eso y con esa voy a jugar la primera partida así que nada como veréis acabo de subir al prestigio soy nivel 4 de prestigio 2 y bueno pues no me va mal no me va mal llevo 160 victorias y 128 derrotas no no está mal llevo más victorias que derrotas y también llevo más bajas que muertes que está bastante bien está bastante bien así que nada lo haré en una partida de de contra todos así que nada vamos a empezar pues nada chicos va a empezar la partidica me ha tocado en gibraltar y nada a ver qué nos sale a ver qué nos sale es contra unos cuantos por contra la partida llena está llena la partida así que bien así que bien vamos a por ellos vamos a poner ahí el silenciador a tope para intentar hacer de alguna rachisca intentarlo porque en este modo de juego hay mucho campero no lo entiendo pero en este modo de juego hay mucho campero como digo no sé si están campeados del día en contra todos sabes es el modo de juego que se supone se supone que mal que manqueo más grande pegaba ahí al principio que manqueo más grande acabo de pegar madre mía madre mía el manqueo más guapo que acabo de pegar tengo que matarlo tengo que matarlo a este hijo puta tengo que matarlo a este hijo puta este está muerto este está muerto me queda ese que está ahí no se pasa más no se pasa más está ahí no tío no 2-4 empiezo mal la partida empiezo bastante mal no suelo empezar tan sumamente mal las partidas no sé qué me ha pasado no sé qué me ha pasado no tío no me lo creo no me lo creo no me lo creo ¿dónde está el tío? no no y me lo quitan tío y me lo quitan tío y me lo puto quitan y me lo puto quitan tío no me lo creo no no y me quedo sin balas no 4-4 al menos ya me he puesto positivo vale ya me he puesto positivo que eso es el primer paso hacia la victoria no no tío no y mira yo no llevo bandos spook ni estas mierdas yo no tengo dineritos yo no tengo dineritos pero bueno ya estoy ahí ya estoy ahí ya me estoy poniendo arriba ya me estoy poniendo arriba me tengo que... yo me voy calentando durante la partida me voy calentando y voy siendo más bueno a medida que va pasando la partida vale y me he llevado a uno no tío y este no muere ¿por qué no muere este? ¿por qué no ha muerto este? uva 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 lleva las rachas más mierdas porque básicamente no me las he podido elegir y no puedo elegirme así que llevo las primeras las que te pone el juego no no hijo de puta no que campeón bueno seguramente me habrá reparecido ahí me habrá reparecido ahí seguramente así que no le voy a echar las culpas al pobre hombre no le voy a echar las culpas creo que llevo una buzín betis casi me llevo una buzín betis casi me llevo una puta buzín betis de los cojones no tío es que esta arma desde lejos es el sida es el sida en persona esta arma no la puedes intentar hacer desde lejos porque es una mierda o sea hasta en esa distancia es una mierda hasta en esa distancia es una mierda vale vamos vamos a intentar pillar alguno no me lo voy a llevar no me voy a llevar a ninguno soy muy manco con esto yo no me suelo poner esta bomba no me la suelo poner porque lo manejo un poco como el culo lo manejo un poco como el culo ahora me están pillando no puede ser me están pillando y no puede ser no puedo permitir esto no puedo permitir esto mira este va corriendo por ahí voy a asegurarme el tiro voy a asegurarme el tiro no quiero hacer tiros de mierda ahí no casi 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 me la haces casi me la haces sé que me estáis detrás sé que estáis detrás no soy tonto sé que estáis detrás así que por eso mismo no me quería arriesgar no me quería arriesgar vale ya tengo la artillería por aquí seguramente si pero no me lo llevo pero no me lo llevo casi no me lo llevo tío no no y me reaparece otro que no tengo bala no 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 voy a tirar esa mierda la voy a tirar por aquí que suelen aparecer bastantes y si no me lleva nadie pues no me lleva nadie tampoco pasa nada vale lo he tirado aquí para yo irme de aquí obviamente y a ver si me mato alguno no otra voz in betis tío colega no me lo creo este es el de la voz in betis seguro este tío es el de la voz in betis seguro aquí hay alguien no aquí no hay ni si si que había uno si que había un hijoputa si que había un hijoputa y no lo he visto si que había un hijoputa y no lo he visto tío como os digo campear en contra todos es algo que no veo ni medio normal es algo que no veo lógico o que coño campeas en contra todos que sentido tiene no que sentido tiene campear en contra todos yo no le veo el sentido no le veo el sentido vale voy ganando eh 17-12 tampoco me puedo ahí tranquilizar mucho necesitaría necesito ir más más adelante necesito ir más adelante ese es el de la voz in betis esas gilipollas ese quería poner una voz in betis lo he visto lo he visto las intenciones no y me mata el otro que estaba ah bueno 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 va 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 ahí quiero a tope ahí quiero a tope quiero acabar la partida rápida quiero humillarlos quiero amasallarlos seguro que aparece uno por ahí yo ya he tirado todas las rachas porque llevo lo de requerimientos no me lo creo no me lo creo que no vaya a morir el asqueroso que si llevo lo de llevo lo de traspasar las putas llevo lo de traspasar las paredes no entiendo voy ganando de 5 Vale, ahí viene uno No, 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 no No, 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 no No te escapes, no te escapes No te escapes No te escapes No te escapes Hay uno que se ha cargado a dos, tío Y yo estoy ahí entre medio de dos 22 a 18 El Diamond Jam, no sé qué Me están patando, me están patando Y no es bueno No es bueno que alguien esté tan cerca No es bueno que alguien esté tan cerca De ti No es bueno, no es bueno No, 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 no Qué pillo, casi pillo Casi pillo Mira, por ahí veo uno ¡No! Y por aquí hay otro Y por aquí hay otro Mierda 22 a 18 Bueno, ninguno de los dos hemos matado No, tío No me jodas No me jodas No me jodas Y no ha muerto Y no ha muerto Qué esponja, tío Qué esponja No me lo creo No me lo creo que haya una persona ahí No, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahora estoy manqueando Ahora estoy manqueando Es que luego se están campeando, tío Están todos campeando No me lo creo Están todos campeando Qué hijos de puta, tío Qué hijos de puta No, tío Todos campeando ahora Si no es así No me ganan Si no es así No me ganan Vale Vale La mayor manqueada que he pegado En mucho tiempo ¿Qué se ha pillado? Eh Si se supone Es que se había pillado Por mí No Es que estás aquí atrás Estás aquí atrás Campeando, tío No me lo creo Estás ahí atrás Campeando El cabrón, tío De verdad Este como me den todo El de la troceta Me revienta El piloto Joder Ahora estoy bastante chungo En la partida No sé qué me está pasando Voy ganando Pero Pero que me podrían haber Yo no sé cómo no me han pasado Yo no sé cómo no me han pasado aún No lo sé No lo sé La verdad No sé cómo no me han pasado aún Bueno, bueno, bueno Tío, tío, tío Tío, tío Que tío y por todos lados Tío No El Demon Jakob Este es el que me está pillando Así que no debería dejarme matar Por ese asqueroso 25-22 Estoy sufriendo, eh Estoy sufriendo Por mi resultado No me lo creo No me lo creo No me lo creo Y sigue aquí, tío Sigue aquí la rata Es que Para que veáis Para que veáis Ese tío Me ha matado hace Dos o tres minutos En ese sitio Y sigue ahí O sea, yo que me estoy moviendo Todo el rato, tío Me pongo enfermo Cuando veo estas mierdas Me pongo enfermo Cuando veo estas mierdas Estos tíos que no se mueven Que seguirá por aquí, él, tío Seguirá por aquí atrás Seguro Seguro que seguirá por aquí Estoy seguro de que Tiene que seguir Por aquí Sigue por aquí No, no No es el mismo No es el mismo Pero bueno Que sigue alguien por ahí, eh Sigue alguien por esta zona Míralo ¿Y este qué hace aquí? ¿Ese qué hace ahí? ¿Ese qué hace ahí? ¿Qué conyo hace ahí ese tío? Pues toma, tío Por seguir apuntando A ese puto sitio Me quedan dos bajas Tranquilo Tranquilo Me quedan dos bajas ¿Las puedo hacer? Tranquilamente No, no No puedo cambiar de arma Me lo iba a hacer con el Franco Pero no Ya tocará alguna de Franco Ya tocará alguna de Franco Vale, vale, vale A ver, a ver A ver, a ver ¿Una pepa? No he tirado ni una pepa En toda la partida Y Equipo de enemigo destruido Pues mira No Había dicho Este va a ser el último Pues no Va a ser ese Tampoco No No me lo creo Pero si tenía que caer ese tío Tenía que caer El tío ese se ha llevado Madre mía Están hechas unas esponjas Pero profesionales Al final no me llevo la última baja Por estar aquí Haciendo el tonto Vale 30-27 He estado He estado ahí En las chungas 1500 bajas llevo con la PPSH Y el Daimon Jakob Se ha llevado la baja final Pues nada A ese se ha matado Y seguro que es a mí Seguro, sí, seguro No Pues nada A este Pero bueno Yo he quedado primero Yo he ganado la partida 3600 puntacos que me he sacado Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Lo voy a cortar ya aquí Porque básicamente Pues ya está No voy a ganar nada En las PPSH Porque no Ya la tengo al máximo Así que nada 30-20 ¿Te haces divertido En la última partida De Call of Duty? Sí, venga Sí No me he llevado yo encima Ningún suministro Muy bien Gracias juego Gracias por Recompensar a los jugadores Que juegan mejor Muy bien Muy bien Me he llevado un suministro Pues lo voy a tirar aquí En directo Toma ahí Madre mía En serio Estas son las cartas Que me van a dar Todas repetidas seguramente ¿No? Dos repetidas Y una que me da igual Pues nada Como digo gente Bueno gente Se me ha cortado el vídeo Pero bueno Simplemente lo que queda Pues ya Despedirme Que votéis Que votéis ahí El arma que queréis que salga Para el próximo capítulo Y nada Si os ha gustado el capítulo Y os parezco Que soy un manco Pues ponedme que soy un manco Si os parezco Que soy bueno Pues ponedme que soy bueno Y poned lo que queráis Si os ha gustado el capítulo Y nada Dadle a like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!